Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es verdad que un placer. Enhorabuena por los tres años de red. No es fácil, como bien has comentado. Y, bueno, al final, como bien has dicho, después de tres años se ven los frutos que he ido comentando. En la presión quiero haceros, centrada con el título de Sistema de Integridad Artificial Responsable, lo que quiero hacer es un recorrido y terminar con el binomio de la tecnología versus la regulación y la gobernanza, hacia dónde vamos con la integridad artificial y lo que nos va a llegar en los próximos dos años con la regulación europea que se aprobará a principio del próximo año. Os paso después las transparencias. Están por aquí, con lo cual, como veo, alguien haciendo fotos, después os ponen disponible las transparencias y no hace falta hacer fotos para ella. Digo por comodidad. Objetivo, como digo, bueno, centrado en este ámbito futuro de la gobernanza y poniendo a fasi entre aspectos fundamentales. Se habla de responsabilidad, se habla de seguridad y es el término que va evolucionando y el que va a ser más importante en los próximos años y se habla de fiabilidad de tecnología transworthy y vamos a hablar de ello y vamos a conectar o la intención de conectar todo ello en lo que hemos definido como sistemas inteligentes responsables. El índice es este de aquí. Una primera parte de explicar el porqué de la regulación. Estamos en un entorno de IA, con lo cual estuvíais muy rápido, pues obviamente no es necesario, para centrarme en Transworthy y en la gobernanza. En el entorno que estamos todos expertos de IA, es decir, ya que la IA ha llegado a nuestras vidas, es innecesario. Todos somos conscientes de ello. Somos conscientes del salto que ha habido unos años, cuando empezaron las redes antagónicas, nos llamaba la atención el recuerdo de Deep Art, cuando dábamos la foto de un cuadro y sacaba una foto nuestra con ese mismo estilo y eran los inicios que ya es la magia de la que hablabas y esa magia ha pasado a la eclosión. Todos conocéis el Teatro de la Ópera, Espacial de la Ópera de la Derecha. Ganó un premio de arte digital en Texas en verano del 2022 y cuando, bueno, dicen que es la imagen más admirada y más odiada de Internet actualmente en el ámbito del arte por la gente de arte gráfica y un miembro del jurado, como excusa, dijo, no nos avisaron que era un modelo de inteligencia artificial y pues le dimos el premio. Obviamente, el objetivo de Jason Allen, un informático que trabajó con Mir Juni, era mostrar que en el 2022 había alcanzado esa capacidad creativa, de modo que para un humano era indistinguible, no solo indistinguible, sino que había alcanzado la capacidad de ser elegida como la foto para el premio. Yo comento siempre recientemente en mis charlas que estamos en un momento en el que, si comparamos los Vosapiens, 200.000 años de historia y dos grandes hitos, los dos grandes hitos fue la imagen. La imagen nos lleva a todas las manifestaciones artísticas y lo que no hace esa parte de la historia, por un lado, de todo lo que es, todo el ámbito cultural y la primera imagen de arte que tenemos del cuero tiene 20.000 años y el lenguaje tiene 50.000 años. Aquí hay 20.000 años de diferencia entre la primer, aquí tenemos las cuevas de las CAU, una de las primeras imágenes que tenemos de pictóricas, rupestres, y 20.000 años después hemos pegado ese salto. Es lo primero que nos, la sorpresa en el año 22, esa explosión, alcanza la IA a representaciones artísticas como lo humano. Y la segunda, el lenguaje, con Chas GPT particularmente, aunque todos veamos venir desde los modelos BERT y que estoy evolucionando, seguramente a cualquiera de nosotros antes de pandemia nos preguntan, ¿cuánto decir que está un modelo de lenguaje que tenga una conversación natural, que pueda pasar el té de Turing? Y todo hubiéramos dicho, al final de esta década probablemente. Y, de golpe, con las evoluciones de OpenAI, nos hemos encontrado con la eclosión hace un año, justo hace unos días, hace un año de Chas GPT, pero la versión IA4, había un artículo reciente de Microsoft que hablaba de las primeras chispas de Inteligente Artificial General. Era un artículo bastante provocativo, pero donde analizaban realmente dónde empieza a haber un salto. Todos sabemos que son modelos probabilísticos, pero si comparamos la salida del modelo probabilístico con cualquiera de nosotros razonando sobre cualquier tema, en el 99,99% de los temas además que nosotros. Es decir, que es una realidad. Un modelo probabilístico tiene una capacidad de entablar y realizar y trabajar con el lenguaje y con el conocimiento, que es lo más importante que hay detrás del lenguaje, igual que un humano. Y esto nos lleva a la situación actual. Siempre hablamos de los grandes beneficios, también, obviamente, de los riesgos. Desde algunos de los documentos, hablando de arreglos existenciales, el debate que ha habido con OpenAI, Elon Musk, cuando pedía seis meses de parón y, a lo mejor, estaba montando su empresa de IA. Y a mí me gusta mucho una entrevista que leí recientemente, a la que fue responsable la directora de IA responsable de Google, Toju Duke. Ella decía que se estaba haciendo mucho debate sobre cómo ocurrir el peligro del mañana, este modelo catastrófico, pero que la realidad es que la IA actualmente, pues hay unos riesgos que están basados, o básicamente están alrededor de la discriminación. Discriminaciones de sexo, minoría, raza, religión, etcétera. Hay que ir a discriminaciones personales y lo que hay que atajar es que la IA no esté, o no discrimine, minimizar. Obviamente, la IA está aprendiendo, y particularmente al más del lenguaje, están aprendiendo de la información que existe en Internet, la información de la sociedad. Obviamente, es un reflejo tal cual de la sociedad. Si discriminamos, ya discrimina, porque al final va a hacer lo que está dentro de los datos. Y ella hablaba de esa necesidad regular. Tenemos ejemplos de discriminación de género, desde el famoso caso de Amazon, Apple, etcétera. Tenemos el famoso software de Compa, que todos conocemos, de prisiones americanas, donde si era de color tiene más riesgo de decir que va a incidir. Y, bueno, pues desde ahora mismo la imagen viral es falsa, desde las más famosas, una de ellas, la del Papa con la famosa abrigo de Valenciaga, y todos los riesgos que ahora mismo se están planteando. Hay un libro precioso, o precioso, bueno, de nuestra perspectiva, Dali Simpson, que fue la manager de proyectos de IBM, donde ya en la primera página habla de una inversión millonaria de IBM en un sistema de IA, donde quería mejorar a Google en cómo etiquetar las imágenes, y mostró que cuando estaba el proyecto que se terminó, lo llamó un ingeniero y decía, tenemos un problema. En las pruebas le metieron una persona en silla de ruedas y la etiqueta era perdedor, lo cual mostraba claramente la discriminación con esa información cogida de internet con las imágenes. Y, bueno, ya hay casos, fue muy sonado la persona que suicidó, le convenció un chapbook que debía suicidarse en Bélgica, y el caso de Inglaterra, donde lo convenció que había nacido para matar a la reina de Inglaterra. Se presentó con el cuchillo en Buckingham Palace diciendo, vengo a matar a la reina, porque esta es la finalidad mía en el mundo. Es decir, que obviamente no tenían que estar muy bien mentalmente esas personas, pero el riesgo está ahí en la conversación con un conversador. Esto me recuerda a la película Her, es preciosa, cuando se enamora de él, le dice lo que tiene que oír, pero claro, tenemos la parte bonita en la que te enamoras, y al final el sistema decía, oye, las personas son muy aburridas, y también los riesgos de este ámbito. Por ello, llegamos a la necesidad de la regulación. Hay tres grandes riesgos a nivel real. La amplificación de la desinformación, la fake news y toda la desinformación. Se refuerzan la desigualdad cuando los datos de los que se aprenden hay desigualdad. Y la falta de privacidad, los límites de la privacidad, que también sabemos que es un gran debate desde ya de la ley de protección de datos. Y, por tanto, cuando habla de regulación se habla de una serie de objetivos de proteger la privacidad, proteger los derechos, prevenir campañas de desinformación, etcétera. Esos son los objetivos de las regulaciones y de los debates actualmente a nivel mundial. Empezó por el debate hace dos años en Europa y esto ha ido creciendo y nos lleva a un momento en el que se debate sobre la gobernanza de la IA. Actualmente ya la gobernanza de la IA va a ponerse en la agenda y el objetivo en los próximos tres o cuatro años. Realmente hablamos de una regulación europea a aprobar en enero, dos años de implantación para que sea obligado a cumplimiento, que está por ver si somos capaces, muy difícil. Pero hay un recorrido que nos obliga a llegar al ámbito de la gobernanza. Y aquí quiero hablar de tres conceptos, algunos que a veces empiezan particularmente a confundirse. Por un lado, el concepto de IA responsable, que es el primero que empezó a utilizarse hace unos años, que está dentro de la gobernanza y básicamente se refiere a dos aspectos, el aspecto ético y el aspecto legal. Y cuando hablamos de un sistema responsable, es un sistema que tiene que cumplir con la legalidad vigente que se plantee para un sistema de IA y todos los aspectos éticos que todos asumimos y de esos riesgos, que evite esa discriminación, la desinformación, etc. En un trabajo que hemos colaborado, ahora por una transparencia sobre él, que hemos colaborado Tecnalia, Universidad de Granada y, entre otros cosas que es ver, el asesor de ética, el asesor de ética de la Comisión Europea, pues definíamos, introdujimos la definición de lo que sería un sistema de IA responsable. Y lo definimos como un sistema inteligente que requiere ser auditado y la responsabilidad y el principio de responsabilidad, accountability, durante su diseño, su desarrollo y su uso, de acuerdo a la regulación que en cada momento es aplicable y de acuerdo a los dominios prácticos. Anoche, José, hablábamos de la importancia de la verticalidad. No puede haber una regulación general para cualquier ámbito de aplicación. Va a ser diferente, regular o analizar el sistema responsable en una fábrica, en una empresa en el ámbito industrial, que en el ámbito de salud, por ejemplo, que hablamos ayer, ámbito de energía o el ámbito de la justicia. Entonces, es claro que tiene que haber una contextualización, lo cual va a abrir la complicación de la regulación. Se suele a veces confundir, se suele hablar de IA responsable y de Transworth y Artificial Intelligence, IA fiable. Cuando hablamos de Transworth y hablamos de tecnología, como comentaré, cuando hablamos de IA responsable estamos hablando del ámbito de la gobernanza. Otro concepto que empieza a hablarse de él y que probablemente sea el más importante y va a ser el más importante en los próximos años es el concepto de IA safety, de la seguridad, de IA segura. Cuando hablamos de IA segura es un ámbito muy multidisciplinar en el que actualmente se están enfocando o se están planteando diferentes áreas de trabajo. Estamos hablando de lo que se llama la ética de las máquinas, en el diseño de las máquinas, el alineamiento, que cada vez se discute más de él, el alineamiento de las máquinas, del sistema inteligente alineado con las personas, ahora incide un poquito más en él, y la parte puramente tecnológica, la robuste. Es necesario garantizar la robusta de los algoritmos, es necesario garantizar que el algoritmo va a estar, que va a hacer aquello que se plantea que quiere hacer, que está alineado, pero además que vamos a tener mecanismos que nos permitan medir si en un momento dado el sistema inteligente está saliéndose de su comportamiento del que se espera. Por lo tanto, vamos a necesitar una segunda capa de IA, que sea capaz de garantizar que el modelo que estamos poniendo en funcionamiento funcione correctamente, y ese va a ser, y está siendo uno de los grandes retos. A nivel de Machine Ethics, bueno, la ética de las máquinas, estamos hablando de una ética asociada al propio diseño, de garantizar todos los principios éticos que se nos están planteando. Cuando se habla del alineamiento, es un ámbito que acaba de surgir también, empieza a surgir el debate, y estamos hablando que el objetivo de cualquier sistema inteligente está alineado con el objetivo de las personas, el objetivo, y que tengamos mecanismos para medir que no haya un desalineamiento, que en un momento dado una máquina pierda, cambie el objetivo de alguna forma, haya una transformación del objetivo, y acabe teniendo un comportamiento que empieza a ser diferente, pero porque el propio objetivo internamente cambia. Este es el riesgo de un sistema inteligente que cambie el objetivo. No estamos hablando de una máquina que piense y, por tanto, tenga conciencia y quiera hacer otra cosa, sino que en su propio mecanismo interno le planteemos un objetivo y el objetivo vaya derivando. Y eso puede llevar riesgos asociados. Con lo cual, abre una nueva línea de trabajo muy importante en medir los propios objetivos de las máquinas. Y el tercer aspecto que comentaba la robustez. Cuando hablamos de robustez, hablamos de dos ámbitos de robustez. La robustez a nivel algorítmico y la robustez a nivel de modelo. La robustez a nivel de diseño, que está basada en los datos, la que lea los datos, que me garantice que el algoritmo y, por tanto, el modelo que estoy diseñando es robusto y frente a todo el dominio de datos y que me garantizo que tengo los datos adecuados, están alineados. O son válidos y fiables con el problema, luego lo comentaré, pero hay una línea actualmente nueva que se está abriendo sobre data excellence. Y, por otro lado, estamos hablando de la robustez del modelo. Una vez que el modelo lo he implantado, tener los mecanismos que me permitan analizar, que no está lo que se llama autodistribución, que no cambia la distribución de comportamiento, no se sale fuera de ello y que vamos a tener una monitoreación continua y también que sea robusto ante ataques. Es decir, porque podemos tener desde los ataques a los datos en un inicio, en la base de diseño, pero podemos tener los ataques al modelo. Y, particularmente, en los ámbitos distribuidos, por ejemplo, al eje federado, donde es susceptible de ser atacado cualquier nodo en la transmisión de información. Un ejemplo de la seguridad, me gustó mucho este ejemplo, es, fijaros, una máquina juega a la jadera, un robot juega a la jadera, esto ocurrió hace recientemente en Rusia, y donde un niño jugando con la máquina mete el dedo, fijaros que está casualmente con las piezas del mismo color blanca, con lo cual el sistema de imagen debió confundir el dedo, debió o no, confundió el dedo con una pieza, el robot le cogió el dedo al niño y se lo partió. Y no había, fijaros, que hubo que manualmente parar el robot y abrirlo para que soltara el dedo al niño. Había instrucciones diciendo que no se debe meter la mano cuando le toca mover al robot, pero pusiera un niño de siete años a jugar con la máquina, y el niño inocentemente jugó y dejó la mano puesta por el medio del tablero, como estáis viendo. Es cierto que aquí dicen la responsabilidad de quien pone a jugar al niño con la máquina porque hay unas instrucciones previas, pero un claro ejemplo de la no seguridad del sistema y los errores, no es fiable. Es decir, perfectamente puede confundir un dedo con una pieza de color blanco, cuando vemos que tiene ligeramente el mismo color, y ni olvidó el dedo, se entiende, cuando ve algo sólido, lo coge y fue capaz de partirle el dedo al niño. Este es el otro ejemplo de la robustez, estamos hablando de los ataques. Este es un ejemplo muy conocido, como ya conocéis, es el famoso software de identificación de personas, que te cuenta perfectamente las personas, pero en el momento que alguien se pone una camiseta de colores, lo vemos en el vídeo a la derecha, curiosamente se consigue un ataque adversario, se consigue un dato en el que el algoritmo no funciona, el algoritmo no identifica, da falso. Es curiosamente, el meter esa combinación de colores, esa combinación de píxeles, el modelo tiene algún mal, no algún mal, tiene un mal funcionamiento en las conexiones neuronales y en todo su modelo de procesamiento, y al final acaba dando directamente la ausencia, en este caso un falso negativo en la ausencia de la persona. Es impresionante, es un equipo que tarda un tiempo de encontrar el adversario, pero esto nos dice que teóricamente cualquier modelo de IAEA es susceptible de detectar a los adversarios, y por tanto uno de los grandes riesgos que tenemos en ámbitos de máxima seguridad es garantizar qué ocurre, primero intentar garantizar que hasta dónde es posible, nunca se sabe que no vamos a tener adversarios, porque siempre puede acabar una imagen adversaria, y esto lleva a otra de las líneas que luego comentaré de resolución del problema. Estos dos ámbitos de la responsabilidad de seguridad nos llevan al ámbito tecnológico, la tecnología que nos ocupa a los que estamos en el ámbito de IAEA, que es la llamada Transworth y Artificial Intelligence, en el conjunto de tecnologías, lo plantea ya en una guía ética la Comisión Europea en el año 19, y lo plantea como la tecnología que tiene que estar alrededor de los principios éticos y de robustez. Habla de tres pilares, ético, legal y robusto, y a partir de ahí plantea un conjunto de requerimientos, de requisitos, del control de los algoritmos por la persona, la toma de decisiones de las personas, aspectos asociados a la privacidad, la aplicabilidad, el social and environmental well-being, la contabilidad, el principio de responsabilidad, la diversidad y la equidad de los datos, y la no discriminación, y todo lo que está asociado a la robustez y la seguridad. Los expertos en la Comisión Europea plantean siete ámbitos técnicos. Realmente son seis ámbitos tecnológicos, porque la contabilidad está asociada al principio legal, como ya se plantea. Estamos hablando del principio de responsabilidad, cuál es la responsabilidad legal si una máquina comete un error. Por ejemplo, el ejemplo, una vez que al niño le parten el dedo, quién tiene la responsabilidad, en el principio legalmente, quién es responsable de lo que le ha ocurrido al niño. Pero, en paralelo, igual que Europa ha planteado su modelo de transworthy, vemos que hay distintos estudios sobre transworthy, particularmente muy importante el de NIS. El NIS es el Instituto Nacional de Estándar de Estados Unidos, del Departamento de Comercio, y el NIS planteó recientemente igualmente su concepto de transworthy. Vemos que ahí difiere ligeramente dentro de todo su ámbito de análisis de riesgos. Ellos lo plantean como el IRMF, el Framework de Análisis de Riesgos. Dentro de su framework plantean transworthy como tecnología de IA para abordar los riesgos de la IA. Y ellos hablan de un conjunto de tecnologías y, básicamente, llama la atención, si vemos, está la privacidad, está el FERNF, la equidad, la contabilidad, el principio de responsabilidad. Pero hay algo que destaca especialmente, la seguridad y la resiliencia. Aunque esto el modelo europeo lo plantea dentro de lo que es el Safe Eye, sí que, a nivel americano, le prestan mucha atención a este ámbito de la resiliencia. Y ahora, después, entraré a ello y volveré a ello. Gracias, Joseba. Esto hay que mirarlo, el transworthy, de una perspectiva holística y global. Hay que analizarlo. Este planteamiento tiene una perspectiva holística. Este es el trabajo que hablaba, un trabajo de colaboración, Tecnalia, en la Universidad de Granada, Mark Cockerberg, que es, como decía, uno de los eticistas más importantes a nivel europeo. Ha escrito varios libros muy interesantes y asesor a la Comisión Europea. Y también Marco de Prado, en la Universidad de Cornell, y también ahora está en el Adialave, en Abu Dhabi. Y hemos hecho un estudio del análisis holístico, donde hemos analizado los principios de fundamentales, los principios éticos, entre ellos y los de la UNESCO, la regulación de la Corea Internacional, que es la más avanzada en la europea, aspectos éticos, discutiendo con Mark cuáles son los aspectos éticos que plantean un sistema de IA, y toda la parte de la tecnología. Nosotros planteamos que en el puente de la teoría y la práctica está el responsable system. El resultado a lo que aspiramos ahora es el diseño de sistemas de IA responsables que cumplan con nuestros principios y la propuesta que hacemos en este trabajo conjunto de colaboración. Y hacia dónde tenemos que ir, modelos que sean auditables y tengan la certificación final, como ahora comentaré. De esas perspectivas, y particularmente de las perspectivas europeas, pues estamos hablando, el transgurcio ahí como el ámbito tecnológico de una aproximación sistemática al diseño de sistemas de IA que son responsables y seguros en los denominados escenarios de riesgo, y ahora hablo de ello europeo particularmente, entonces escenarios de riesgo, y que nos va a permitir diseñar sistemas de IA responsables, lo que dentro del IA, del actual regulación europea, están llamando high risk, high system, los sistemas de IA para escenarios de riesgo. Nosotros prefiramos la definición de sistema de IA responsables que debe ser responsable en cualquier escenario en el que toque de acuerdo a la regulación y al contexto concreto. Y esto nos lleva el siguiente paso. Nosotros estamos desarrollando tecnología por un lado, vamos a tener una regulación, y la regulación nos lleva a la auditabilidad y lo que nos toca en el año 24 y particularmente en el 95, que es la certificación. Cuando hablamos de gobernanza, estamos hablando de gobernanza, de todo el framework legal, de todo el contexto legal, que nos va a permitir tanto la investigación como el desarrollo de sistemas de IA que sean éticos y responsables. Como he dicho, son los principios. Y asociado a la gobernanza, pues lo que tenemos es el principio de responsabilidad y, previamente, la regulación que nos lleva a la auditabilidad. Ese es el planteamiento de la aproximación europea, pero antes de ello, comentar brevemente las aproximaciones. La europea, que ya todos conocemos, que está basada en riesgos, ya lo comentaré, pero ha habido, además, en este último mes, ha habido, entre el mes pasado, octubre y noviembre, de golpe una explosión o una convergencia cuando hablamos de regulación. Por un lado, Naciones Unidas, el 26 de octubre, hace un mes, crea un equipo, el llamado iAdvisorBody, un equipo de expertos para hacer un documento de Naciones Unidas que pretende plantear este contexto de regulación, que, además, está co-presidido por Carmen Artigas, la secretaria de Estado, una secretaria de Estado de Índice Artificial, y por Jason Manica, que es el vicepresidente de tecnología de Google en el ámbito de la responsabilidad. Y un conjunto amplio de expertos tiene un roadmap en el que pretenden, dentro de un año, tener un documento que sea asemeje, digamos, entre comillas, a lo que es... Bueno, un documento de regulación que, partiendo del documento europeo que es el más avanzado, pues probablemente tenga una cierta similitud al documento europeo, consensuado con Estados Unidos, más atendiendo a que vicepresidente o co-presidente está Google y está nuestra secretaria de Estado. En paralelo, el 30 de octubre, unos días después, todos conocemos que el presidente Biden firmó una orden ejecutiva para la seguridad de la índice artificial, que, además, estaba basada en el modelo ejecutivo de los años 50 de la energía nuclear. Lo que hizo es coger la regulación de la energía nuclear, que tiene 70 años, readaptación rápida y plantearle los principios de seguridad de la energía nuclear al ámbito de ella. Yo creo, tengo la sensación, que como el día 1 y 2 iba a haber una reunión en Inglaterra de los 30 países que se reunían para regularla, pues fijaros que lo firmó el día 30, el día antes de que la vicepresidenta fuese a Inglaterra a discutir sobre la seguridad de la idea. Dijo, yo ya tengo unos principios, un primer modelo de principios básicos basado en la seguridad de la energía nuclear. Yo hace, hace unos días, se reunió en Granada el Consejo Internacional de la Seguridad Nuclear y estuve hablando con la persona, estuve cenando con la persona que coordinó, un argentino que coordinó la primera redacción de principios básicos de Nación Unida. Y realmente, me contaba anécdotas tremendas de cómo llegaron a tener esa regulación ética a nivel mundial y, en el fondo, Nación Unidas está persiguiendo algo similar porque ya hace unos días en Bessley, casualmente, donde Alan Turing desarrolló la maquinaria fue la celebración de esta convención de los 30 países que firman un principio de acuerdo en el que van y asociados y empanen a la Nación Unida porque son los mismos que están representados en el equipo de Nación Unida y donde plantean un documento de acuerdo en el que hay que atender y identificar los riesgos de la ciudad y de la IA y se plantean plantear una política asociada para tener una IA segura. Aquí hay algo curioso. Hemos pasado en un salto pequeño en el tiempo a llamar al encuentro que tienen los 30 países donde hay un acuerdo de los países europeos, China, importante, está representada, y Estados Unidos y le llaman Age Safety Summit. Estamos hablando, se está planteando que se está poniendo el centro del debate la seguridad. Es decir, y ahora hablamos de la parte de explicabilidad y otro ámbito. La IA no va a ser nunca explicable al 100%, un modelo de Deep Learning con millones de parámetros nunca lo vamos a explicar al 100%, pero hay que garantizar la seguridad. Y está fijándose el punto de atención en la seguridad que era el tema que de un punto de vista de desarrollo de IA estaba o está menos desarrollado. Al final, hay una convergencia internacional a una regulación, probablemente sea la regulación europea la que va a ser el documento de partida de debate porque es la más avanzada y sobre la que se va a trabajar a nivel internacional. Todos conocemos que la regulación europea está basada en cuatro niveles o se plantea como escenario de riesgo, cuatro niveles de riesgo, la IA prohibida a nivel de control social, biometría, etcétera, y donde la propia Comisión Europea pone el caso del social ranking de China como un ejemplo que está prohibido en Europa, donde no hay riesgo, hay un riesgo menor que básicamente hay que comunicar, que estás comunicando un chatbot que te comunicas con una IA, estamos hablando de unos principios básicos de código ético y luego el escenario real que se plantea como el high risk, el nivel 2 de, el nivel, perdón, 3 de alto riesgo y son los ocho grandes escenarios que plantea Europa de alto riesgo y si analizamos los ocho escenarios de alto riesgo casi nos afecta casi al día a día de nuestras vidas. El ámbito biométrico cuando se puede utilizar, instalaciones críticas, la seguridad en cualquier instalación crítica, energía, toda instalación que sea crítica para el país, cualquier infraestructura crítica, energía entre ellas, instalaciones petrolíferas y todo lo que se considera como crítico para el país, todo lo que tiene referente con la educación, acceso a la educación, la contratación, los procesos de contratación con el famoso ejemplo de Amazon de contratar solo hombres porque todo el staff de ejecutivos de Amazon era el hombre y al final con una única variable mujer o hombre discriminaba a las mujeres y no las contrataba, el acceso a los servicios públicos incluido obviamente la salud fundamental, todo lo que esté asociado a la regulación y a la predicción de comportamiento en el ámbito policial con el famoso ejemplo americano ya como referencia de los problemas que puede haber de los errores, el control de fronteras, la admisión de fronteras y la toma de decisiones en fronteras. Fijámonos lo diferente que tiene que ser un sistema certificar un sistema de fronteras donde tienes que decir una persona que la admite o no porque tenga un tema de petición de asilo, lo diferente que es certificar un sistema de fronteras que un sistema de una instalación energética que no tiene absolutamente nada que ver. Y el último de los aspectos lo que se llama toda la admisión de justicia y la democracia, la democracia asociada a la fake news y a todo el actual problema en redes sociales. Si analizamos los ocho grandes escenarios realmente sobre esto, anoche hablábamos de los ocho, saldrán veinti y muchos o treinta y muchos porque al final esto tiene una amplitud y además estamos hablando de una contextualización de los sistemas DEA con lo cual vamos a una regulación en la que vamos a tener una contextualización luego en cada uno de los verticales y esto nos lleva a abrir un árbol grande de regulación y nos lleva a los puestos de futuro. Una vez que tengamos la ley ¿a dónde vamos? Vamos a la auditabilidad como definíamos los sistemas de IA responsable, un sistema que tiene que ser auditable de acuerdo a los principios que plantea la regulación y tecnología que nos permita auditar un sistema y que cumpla con sus requisitos y aparte del principio de responsabilidad. En este trabajo del que he hablado nosotros hablamos de la auditabilidad y definíamos la auditabilidad y se define la auditabilidad como el conjunto de propiedades deseables de un sistema de IA para que cumpla con requisitos pero son las propiedades buscadas o deseadas. El problema es que también se plantea no todo sistema inteligente debe cumplir las mismas propiedades en cada uno de los escenarios por tanto hay que definir qué tecnología de la que desarrollamos en IA tiene que estar desarrollada en cada uno de los escenarios el sistema de IA y la tecnología que vamos a diseñar en el ámbito de la justicia va a ser muy diferente a la que vamos a diseñar en el ámbito de la salud por ejemplo colocar un momento de especialización en la propia tecnología el documento actual de la Comisión Europea en el título 3 nos está planteando siete requisitos básicos para auditar un algoritmo que se pueden resumir en estos cinco apartados cuando no habla de auditar un algoritmo de IA nos dice primer fundamental la calidad de los datos el entrenamiento de la evaluación y el testeo los datos todos sabemos que son esenciales y ahora hablamos de ello la documentación toda la documentación que tiene que llevar un sistema asociado la transparencia con todo lo que hay alrededor de la transparencia incluida la explicabilidad el control humano siempre la garantía de la toma de decisiones humanas en estos escenarios y la robustez la precisión acúrace y la seguridad la llamada ciberseguridad pero en el ámbito de IA la seguridad entonces todo sistema de IA debe cumplir con estos cinco bloques tiene que tener unas guías adecuadas y unas características para poder estar auditados y tener a continuación el visto bueno cuando hablamos de auditabilidad debemos tener en cuenta también dos aspectos cuando hablamos de auditabilidad estamos hablando de un análisis previo es antes un análisis del diseño del algoritmo tenemos que ser un algoritmo en un sistema de IA en el ámbito que queremos aplicarlo sabiendo que va a tener que cumplir los requisitos anteriormente indicados en ese ámbito por tanto estamos hablando de un diseño en el que tenemos que tener en cuenta una regulación horizontal pero en el fondo un análisis vertical porque en cada uno de los ocho grandes escenarios hemos de analizar verticalmente el comportamiento y por tanto al final debemos tener en cuenta las restricciones que se van a imponer en cada aplicación con lo cual al final se hablaba que esto se va a ir abriendo a un conjunto de ámbitos muy diferentes y luego está el segundo aspecto una vez que he diseñado el sistema lo pongo en funcionamiento y viene la accountability y viene el principio de responsabilidad y por tanto viene la monetización desde un punto de vista tecnológico podríamos decir que es antes en el diseño tenemos que trabajar con las tecnologías de Transworthy que nos permitan hacer un sistema inteligente que vaya a cumplir con la regulación y en el post hoc estamos hablando del ciclo de vida que me tiene que garantizar la monitoreación del componente del sistema a lo largo de toda su etapa de funcionamiento esto bueno la transparencia es transparencia de Javi del Ser genial pero para que la veáis con tranquilidad la transparencia porque es compleja esta es para estar media hora explicándola porque aquí está toda la regulación de la ley en lo que es el principio de diseño de auditabilidad y a contabilidad es el recogido todo el proceso pero realmente importante lo que nos tiene que dar claro tengo una fase de diseño que tengo que cumplir saber para qué estoy diseñando el sistema y que tiene que cumplir y tengo posteriormente todo lo que es el ciclo de vida que tengo que controlar y también la regulación no habla de los ambos que este es el gran dilema actualmente los ambos los espacios de testeo las normas reguladoras que nos permitan testear los algoritmos antes de los sistemas antes de ponerlo en funcionamiento la Secretaría de Estado ha sacado un par de proyectos en los que se está trabajando Deloitte ganó el concurso y está trabajando en el diseño de esas 14 guías se hablan de cumplimiento de los sistemas pero ojo estamos hablando de 14 guías probablemente y con seguridad muy generales y realmente estamos hablando de espacios específicos con lo cual hay un largo recorrido en los Sambos y mi apreciación y ayer noche lo hablábamos en la cena es que tiene que haber Sambos específicos en cada uno de los escenarios nada tiene que ver el Sambos del ámbito de la energía con el Sambos por ejemplo en el ámbito de la salud o en cualquier otro ámbito de interés tienen que ser Sambos que nos tienen que permitir trabajar específicamente en cada uno de los ámbitos es decir que tendremos que acabar convergiendo a ese ámbito y viene el gran dilema bueno ¿qué ocurre dos años después? si estamos aplicando estamos aprobando las normas la regulación europea en enero del 2024 es de obligado cumplimiento de dos años después con lo cual tiene que haber una transposición legal y tiene que haber una norma legal en cada país europeo donde teóricamente en el 26 en el año 26 en enero del 26 se tiene que cumplir todo el sistema de IA tiene que cumplir con las normas por tanto tiene que haber una certificación y este es el gran dilema ahora mismo ¿cómo se certifica? se supone que vamos a tener empresas que tienen laboratorios que tienen capacidad de certificación de alguna forma las agencias nacionales tienen que habilitar los laboratorios para certificar y tenemos que tener teóricamente desplegado todo el la tecnología de diseño de sistemas fiables y toda la tecnología de seguimiento y seguridad con lo cual se abre un escenario realmente muy complejo en dos años muy difícil de llegar ahí estudiando un poco el tema de regulación pues hay un instituto el instituto de irresponsables un instituto americano que plantea justamente se plantea como un instituto para ayudar en la en la certificación y ya está planteando pues algunos principios de certificación pero realmente hoy no podemos hablar de certificar una ley que todavía no existe con lo cual se está hablando de que hay que certificar pero obviamente tenemos el paso de saber qué certificar exactamente pero obviamente está hablando de certificar por un lado cualquier sistema inteligente el sello famoso sello de calidad que decía la Secretaría de Estado de que cumple con las normas y estamos hablando también de la certificación de los procesos de trabajo de cualquier empresa de que el trabajo y el diseño del sistema inteligente cumple con las normativas con lo cual es más complejo aún certificar sistemas y certificar el cumplimiento y muy rápidamente para no extenderme esto nos lleva a la parte tecnológica a la que nos ocupa lo de IA bueno tenemos que seguir avanzando en ámbitos de IA hay un decálogo de siete ámbitos siete principios que nos marca la Comisión Europea en los documentos de Transworth desde el XIX en esta transparencia incluyo tres más que hemos discutido largamente pues Tecnalia Granada pues básicamente estamos en el debate continuo Granada Tecnalia discutiendo los principios y la tecnología y son muchas horas de muchas videoconferencias en las que estamos trabajando desde los dos ámbitos viendo el tema además de los siete ámbitos que plantea Europa aquí destacamos tres más la seguridad y resiliencia que plantea Estados Unidos y que es fundamental y que ya de alguna forma hay pinceladas de recorrer la declaración europea pero no tan explícitamente como los americanos y es importante las tecnologías emergentes estamos hablando de GPI General General Propos Artificial Intelligence donde están incluidos los modelos actualmente generativos y los modelos fundacionales y toda la tecnología emergente que viene y un aspecto fundamental en el primer principio en el primer requisito europeo habla de los datos la calidad de los datos la excelencia de los datos hemos hablado históricamente de calidad de los datos de pre-presionamiento de los datos en el ámbito de data mining es histórico en mi grupo mismo hemos escrito un par de libros traen un par de libros publicados sobre pre-presionamiento de datos y ahora estamos se hablaba de smart data cuando estamos hablando en el ámbito del big data y ahora se tiende a hablar de data excellence de la excelencia de los datos que es fundamental porque es lo primero que tenemos que garantizar incluso dentro de la gobernanza hay quien habla de la calidad de los datos pero realmente es un elemento esencial y de ahí este decálogo de 10 ámbitos de tecnología en el que me voy a centrar brevemente en alguno de ellos transparencia es el más conocido el más discutido cuando se habla de transparencia se habla de trazabilidad explicabilidad y comunicación y bueno pues hay mucho escrito sobre explicabilidad nosotros publicamos pues este fue un trabajo que se inició con propuestas de Tecnalia la propuesta de Javi de empezar a diseñar a definir qué es la explicación y cómo cómo definir un modelo explicable y cuál es la tasa de explicación y un artículo publicado en el 20 y tiene actualmente 5.000 y pico citas está siendo el trabajo de referencia porque planteamos el puente entre la explicabilidad y la responsabilidad desde el principio de responsabilidad trabajando con un equipo también de de telefónica entre otros y planteamos todo lo que es la tasonomía de tecnología para explicar a posteriori el comprendimiento de un sistema de e-learning que hemos de reconocer que podemos explicar parcialmente el comprendimiento de un sistema pero nunca vamos a estar en condiciones de explicar al 100% el modelo de ahí la importancia de la seguridad de la e-safety porque tenemos que asumir que un sistema no será explicable en su totalidad pero debe ser garantizar la seguridad al 100% el principio que nos van a plantear hay tecnología en el ámbito de la prioridad muy importante actualmente Google propuso en 2017 el framework de IA federada y de la posibilidad de diseño hay ámbitos como el salud que es obligado es decir las propias leyes la ley de operación de datos no vamos a poder mover los datos pero sí podemos extraer modelos parciales y toda la agregación con lo cual un ámbito de importante desarrollo en breve tendremos igualmente tenemos un tutorial que hemos desarrollado conjuntamente y en el que en breve vamos a publicar sobre el ámbito de Federate Learning la privacidad y gobernanza la privacidad lleva no solo la tecnología como estamos hablando de tecnologías como Federate Learning y todo lo que he asociado sino también la gobernanza nos hablan de gobernanza y hay que desarrollar todo el proceso de gobernanza de los datos desde la adquisición de datos garantizar que los datos son íntegros que no van a ser atacables y garantizar todo el proceso de protección de datos y mantenimiento y robustez es decir que hay que diseñar una metodología completa de gobernanza que también está avanzando por un lado existe la ley de protección de datos pero otro tema es tener las metodologías de gobernanza del dato en cualquier empresa cuando se está aplicando y ahí garantizar esa calidad de los datos asociado a esa gobernanza está la calidad pero la calidad o la excelencia es igualmente un elemento esencial hoy se habla de data centric el 99% de las aplicaciones que estamos desarrollando son aplicaciones basadas en datos aprendizaje machine learning es sobre datos estamos hablando de una y acentrada en el dato donde la calidad de los datos todo el propensamiento mitigar cualquier desvío y garantizar la equidad es fundamental hay ya metodología hay algún artículo muy interesante particularmente de Google hay investigadora de Google Lara Aroyo que está trabajando bastante en el tema y hay equipo de Google dando metodología de los procesos iterativos en lo que es los modelos de desarrollo de idea centrado en los datos y me gustó mucho recientemente un paper que estamos leyendo y un paper que ya tenía un tiempo pero que ha pasado bastante desapercibido y el título lo dice todo todos queremos que el modelo trabaje funcione no que los datos funcionen y lleva razón es decir nosotros podemos intentar hacer todo lo imposible con un modelo pero si los datos no tienen calidad no son reflejan realmente son fiables con respecto al problema malamente el modelo va a funcionar bien con lo cual a veces nos centramos en ganar una milésima una centésima y publicamos un paper cuando tenemos dos décimas que hemos mejorado en promedio por un modelo en el que le hemos hecho todas las vírgenes del mundo en el auto ml y el manejo de los parámetros pero no nos paramos a pensar que son los datos realmente lo fundamental para la mejora del modelo y ese ámbito es fundamental y actualmente bueno pues como yo ponía en el título de calidad de datos y excelencia de datos hay corriente de hablar de los datos de excelencia hace unos días se publicó en Nachar un paper interesante de especialista en el ámbito de en el ámbito de datos a nivel de medioambiental especialista en medioambiental pero es curioso el título en Nachar era Garbage in garbage out la famosa expresión en el ámbito de la informática y lo eso lo hemos dicho ya continuamente en el ámbito de los datos si nosotros tenemos datos de entrada de poca calidad el sistema va a ser de poca calidad y justamente incidían que en todo el ámbito medioambiental cambio climático etcétera la importancia de que los datos sean de calidad me llamó la atención que justamente lo publicó Nachar una idea muy conocida que la hemos discutido todos enormemente pero que incidieron y Nachar se hizo eco de ello para destacar justamente esa importancia del tema de los datos y además con esta eclosión de los modelos y generativa tenemos otro ámbito vamos a utilizar continuamente datos sintéticos para completar los datos reales va a haber mucho ámbito donde como no tenemos datos reales ahora tenemos una herramienta potente generemos datos de hecho esto ya se hacía y desde el principio de este siglo en el ámbito de la llamada de clasificación no balanceada pues hay propuestas y algún modelo muy clásico SMOT propuestas que lo que hacían es generar datos artificiales de la clase pequeña para nivelarla y entonces tener un modelo equilibrado esto se va a hacer ahora a partir de ahora con IA generativa continuamente y tenemos que llegar a analizar justamente en este ámbito pues la fiabilidad el transgórdicino y la calidad de los datos sintéticos abre un área fundamental y esto va a abrir muchas líneas de trabajo tenemos que garantizar que los datos sintéticos mantengan las mismas distribuciones que los datos originales y luego los llamados el corner data un concepto nuevo esas regiones en las que no hay datos y no hay datos porque nunca va a ocurrir que llegue el modelo real la realidad en esas regiones o porque nunca hemos sacado datos de esa zona pero van a poder existir y el día de mañana que ocurren los corner data cómo se va a comportar el sistema con lo cual ahí los datos sintéticos nos pueden permitir detectar los corner data y trabajar con los expertos para analizar oye qué pasa aquí el modelo de datos sintéticos me está dando datos en una zona que tú no me has dado o porque esto desde el punto de vista del problema real no va a ocurrir nunca con lo cual lo desechamos o porque no me has dado datos pero tenemos que analizar cómo se comporta el sistema porque todos sabemos que un sistema trabaja por similitud pero si hay una región grande de datos la generalización es imprevisible de qué ocurrirá la robustez y seguridad en mi impresión creo que una de las áreas actualmente que van a ser fundamentales en el ámbito de la IA ya hay mucho trabajo y se está trabajando particularmente en el ámbito de la IA federada en todo lo que son los ataques a los datos los ataques a los modelos y estamos hablando los ataques a los datos en el desarrollo del modelo es decir garantizar la integridad de los datos y los ataques al modelo cuando ya tenemos el modelo implementado y hay que preservar el componente del modelo y todo lo que es la robustez el pipeline de inspección y monetización del modelo y el autodistribución hay un conjunto de líneas que empiezan a abrirse en este ámbito hay un artículo muy interesante que se ha publicado recientemente ahora en el 2023 el maintenance e maintenance que habla justamente del título me gustó mucho está hablando del mantenimiento de la IA es decir se habla de mantenimiento predictivo clásico en el ámbito industrial y hemos de llevar esa idea de mantenimiento predictivo al ámbito futuro de la IA de los modelos de los modelos de IA y asociado a ello estaba lo que comentaba lo que destaca que a mí me gustó mucho el NIST la resiliencia y la seguridad hablando con Javi me decía siempre discutimos sobre esto Javi decía la resiliencia es fundamental y Javi lo comentaba siempre porque estamos hablando hay que detectar cuando un sistema se sale de distribución y por tanto está fallando pero también hay que desarrollar tecnologías que nos permitan recuperar el sistema somos capaces de hacer que el sistema vuelva a tener un componente correcto tenemos capacidad de hacer un entrenamiento en línea online en la llamada asociada a los famosos data stream y el componente en línea que recuperemos el sistema o paramos el sistema en seco porque se ha salido de comportamiento y el sistema cancelado no vale o tenemos mecanismos que nos puedan devolver el sistema a su correcto funcionamiento por tanto lo que plantea el NIS como los aspectos de resiliencia y por supuesto toda la seguridad tenemos que garantizar todos los mecanismos que nos garanticen la protección del sistema ante ataques entonces es muy interesante ese planteamiento que hace el NIS realmente cuando hablamos de Transworthy nuestra impresión es que tenemos que acoger modelos la definición americana la europea y algunas ideas más que saldrán Transworthy al final es un conjunto de tecnologías que nos permiten desarrollar sistemas responsables y que es una caja entre comillas de herramientas de IA que va a ir creciendo y que nos va a permitir herramientas para desarrollar esta IA que cumpla con todos los aspectos legales sobre los aspectos de la General Propos Artificial Intelligence bueno hay modelos que van creciendo continuamente recién se publicó en Nachar un artículo muy interesante a una persona se le ponía a ver una película muda sin voz tenía su electrodo y extracción de sus ondas cerebrales y conectado a un sistema de lenguaje era capaz de traducir las ondas cerebrales a texto que estaba correlacionado con la película con lo cual hay un primer paso y está la famosa NeuroLinks empresa de los más entre otras hay un primer paso en el que se está mostrando que hay una capacidad de transformar esas señales cerebrales en un texto asociado a las imágenes que estamos viendo con lo cual estamos en la punta del iceberg muy punta del iceberg pero la conexión IA-Neurociencia está ahí en una realidad y recientemente hace unos días publicó Google un artículo muy interesante sobre los niveles de IA-General Levels of Agile realmente es el amigusto y lo hemos estado discutiendo y lo hemos estado estudiando a fondo igual con Chus luego de aquí de Tecnal hemos estado discutiendo muy a fondo todo el tema de IA-GI y el primer artículo que plantea cuáles son las etapas de IA-IA general y te habla de etapas desde el modelo emergento donde estamos te habla niveles del 50% niveles del 99% y niveles de excelencia está planteando hasta un recorrido futuro desarrollo como Google está planteando el desarrollo de esa IA-IA general de la que ya se habla continuamente y ya nadie la negamos hace tres años todos decíamos que era algo que no veríamos que está ahí que no se le podía poner barreras pero que no veríamos y hoy nadie puede ponerle ya fecha nadie niega que va a llegar y nadie es capaz de ponerle fecha a ese desarrollo bueno para terminar brevemente hay realmente la sociedad cuando hablas con las personas que conocen IA-IA pero están fuera de IA-IA te están hablando de un ámbito lo que tenemos la derecha los riesgos fundamentales cuando hablas de las personas de ámbito de departamento de derecho constitucional los riesgos de la sociedad el mal uso la incertidumbre legal porque estamos hablando de regulaciones dispersas aunque ya empieza a haber una conexión internacional para un framework y también el social good se habla del uso altruista y de hecho lo hemos visto en el debate de OpenAI recientemente desde la fundación que hablaban de un uso altruista donde había un principio de que cuando se llegara una idea general se abriera el software para todo el mundo para el bien social y estamos hablando luego del uso no altruista esto es lo que tenemos en el debate social en el debate nuestro de la IA hablamos de complejidad opacidad que es real no prestibilidad y el fallo autonomía potencial y hablamos de explicabilidad con la complejidad que tiene o hablamos de robustez que es el gran reto y la calidad de datos y ahora mismo podemos trazar un puente el puente entre lo que estamos discutiendo en el tecnológico y lo que realmente nos pide la sociedad es ese triángulo que definimos como la IA segura la IA responsable y Transworthy la tecnología y es la responsabilidad que tenemos para converger a lo que nos pide la regulación como conclusiones cinco elementos esenciales pues cuando hablamos de IA bueno tenemos una meta que estamos hablando de la fiabilidad la responsabilidad la gobernanza y la seguridad y estamos hablando Transworthy como tecnología para el diseño de sistemas responsables responsabilidad y irresponsable todo el aspecto ético y legal que está dentro del ámbito de la gobernanza la regulación de la habitabilidad es decir la gobernanza no engloba todos estos aspectos que estoy comentando San Bosch que es el gran reto y la dificultad realmente de esos escenarios de testeo pero que hemos de llegar en los próximos dos años y un elemento esencial la robustez la safety hay con todo lo que va asociado al ciclo de vida del sistema y donde tenemos que enfocar investigación en la seguridad en la robustez en la seguridad y la resiliencia probablemente el área que más desarrollo va a tener en los próximos años aceptando que actualmente el área hot si a cualquiera de nosotros nos preguntan el área donde más se está publicando donde más se está trabajando en la explicabilidad pero aceptando que hay un límite en la explicabilidad y hay ya algunos estudios muy interesantes sobre evaluar la propia explicabilidad en las explicaciones y una vez que evaluamos las explicaciones vamos a asumir dónde está el límite de la explicación y por tanto el siguiente paso es la seguridad que hay que garantizar donde no vamos a llegar a la explicación completa del comportamiento del sistema eso lo tenemos asumido y a partir de ahí tenemos claro estamos en un mundo de la integridad artificial llegado y imparable con su beneficio y su riesgo y donde tenemos es el objetivo de la inversión es desarrollar las tecnologías de Transworth y de IA fiable que nos permitan ese diseño de los sistemas responsables aquí es el gran reto ahora mismo ese desarrollo de las tecnologías que nos permitan llegar posteriormente a la correcta auditabilidad y para ir terminando tres preguntas tres grandes retos tres grandes retos ahora mismo en este contexto primero hablamos mucho de regulaciones estamos hablando mucho de sistema high risk high system o sistema de irresponsables pero nos vamos a preguntar cómo diseño cuáles son todos los elementos que integran un sistema de irresponsables en cualquiera de los escenarios de riesgo es el gran reto cómo diseño ese sistema de IA es decir cómo termino de desarrollar toda la tecnología para garantizar luego que el sistema que he diseñado es responsable ahí tenemos un reto puramente tecnológico reto dos tenemos muchos sistemas de IA actualmente implantados funcionando en las empresas en esos escenarios de riesgo cómo audito a posteriori cómo le pongo el seguro de calidad a un sistema que está funcionando que se diseñó hace cinco años cuando no se hablaba de Transworthy y es una caja negra en muchos casos cómo se audita y se dice que ese sistema en el 26 sigo cumpliendo con la ley que nos exige toda una serie de principios que no existen en cinco años cuando se desarrolló realmente ahí estamos hablando en una auditoridad después del diseño que realmente es un gran dilema para las empresas en tercer lugar ya lo he diseñado ya está funcionando es el ciclo de vida fundamental tengo que tener toda la tecnología que me garantice que yo puedo monitorizar el ciclo de vida del algoritmo y del sistema inteligente este es igualmente un aspecto fundamental también tecnológico tenemos que desarrollar tecnología de IA que sea capaz de evaluar el comportamiento del propio sistema de IA que hemos diseñado y ese es el gran reto ahora en aquellos modelos que al no ser interpretables nos tienen que garantizar la seguridad porque el experto no va a ser capaz de hacer un seguimiento y para terminar tres lecturas o tres ámbitos de lectura recientemente hay un documento muy interesante que lo publicaron entre ellos Benjo y Hinton se publicó una web que han diseñado el 24 de octubre tiene un mes como quien dice muy interesante porque hace ocho meses estamos hablando de los riesgos existenciales y todo el debate era paremos la IA los riesgos existenciales que va a ocurrir dentro de 20 años etcétera ya se ha aterrizado en una realidad vale la IA puede tener riesgos y como ellos llaman en su paper manejando los riesgos de la IA en una era de rápido progreso y después de hacer esa reflexión sobre los riesgos de la IA convergen y ya está convergen todo el mundo y estamos aquí hablando viendo autores muy importantes donde está desde Stuart Russell Jeff Klum o Benjo y Hinton o Noah Harari que actualmente es el filósofo historiador con un planteamiento muy crítico sobre el futuro de la IA y ya hay una convergencia clara de todo el mundo vale aceptemos que están los riesgos y ¿qué necesitamos? pues ellos hablan de un camino el camino a seguir Transworthy y seguridad en un ámbito de IA gobernable la gobernanza claramente fijan hace falta tecnología de Transworthy robustez e interpretabilidad y hace falta gobernanza de la IA y ahí quiero dejar planteado dos preguntas y lecturas de reflexión la primera pregunta ¿cuál es el nivel de Transworthy hay de un sistema que diseñemos? es decir necesitamos analizar y medir el cumplimiento de la fiabilidad del Transworthy y la medida de riesgo hay algunos artículos al respecto un interesante de Sogar que se pregunta si pueden ser realmente fiables las máquinas de un planteamiento ético o algunos artículos que empiezan ya a plantear medidas de riesgo particularmente hay una taxonomía de un instituto de la Universidad de Berkeley un instituto de la Universidad de Berkeley que publicó ya a principios de este año un white paper en el que planteaba 150 propiedades asociadas a las a los requisitos de IA del NIST es decir ya hay primer estudio y empieza a hablar de las propiedades este es un camino largo porque lo que toca es medir ser capaces de medir porque obviamente para auditar y para certificar que un sistema es correcto al final tenemos que dar unas medidas hoy hablamos del desayuno había hablamos habrá requisitos que van a ser 0-1 y otros requisitos que van a ser un nivel entre 0 y 1 los obligados que lo cumple y si no lo cumple no pasa el control y a partir va a haber explicabilidad pues al final tendrá una medida de explicabilidad explicabilidad no puede ser una exigencia 0-1 porque no lo vamos a tener en los modelos este es un ámbito esencial y uno de los grandes retos es cómo medir la fiabilidad del transworthy y otro planteamiento u otro gran ámbito la gobernanza la gobernanza por un lado se mide a nivel legal estamos hablando de la regulación pero una vez la regulación en funcionamiento de la auditoría estamos hablando de las certificaciones en funcionamiento futuro si habláramos de una gobernanza 360 grados estaremos hablando de una gobernanza donde entra la seguridad y entran todos los aspectos asociados hay algunos papers interesantes que aquí muestro un par de ellos que ya empiezan a debatir sobre la gobernanza y hay preguntas que nos hacemos cómo garantizamos que un sistema no se va a desviar del objetivo y si se desvía debe ser desactivado de alguna forma tenemos que tener mecanismos de desactivación del sistema obviamente todo en el modelo de seguridad está desactivado el sistema y en segundo lugar cómo garantizamos que un sistema al final no tiene un tipo de incentivos para que pueda resistirse a que otra persona quiera modificarlo al final en los ataques si yo puedo entrar y actualmente estamos hablando viendo los ataques de ciberseguridad por ejemplo en los ayuntamientos yo he trabajado de concejal dos años en el intento de Granada y tuvimos un ataque nos robaron cuatro nóminas afortunadamente se quedó pequeñito porque el propio pero no entraron y esto era un mes dentro del sistema hace poco que habéis visto el Sevilla sigue todavía le atacaron secuestraron le pidieron un dinero que no se ha pagado y hoy todavía el ayuntamiento de Sevilla no tiene en funcionamiento el sistema informático estamos hablando de hace un mes que tuvo el ataque y no han podido todavía restaurar el sistema informático estamos hablando de ataques en la administración dentro de un año podemos tener ataques donde te atacan tu sistema de IA y lo que quieren es modificarte el comportamiento es decir cómo garantizamos en esa gobernanza que el sistema va a ser robusto ante un tercero que quiere modificarte el componente del sistema pues tenemos que tener garantizar que tenemos mecanismos de robustez que eviten que el sistema cambie de objetivos porque en ese momento se le cambia el objetivo y en el momento que le cambia el objetivo al sistema empieza a tomar decisiones con respecto a los nuevos objetivos ese es el riesgo que se plantea siempre de una IA de propósito general hasta cierto nivel que si es de propósito general y le cambia el objetivo para el que está funcionando puede ser el famoso planteamiento que hace Nick Bostrom y algunos filósofos en el ámbito del riesgo si yo tengo una IA que se va automejorando continuamente y en un momento dado le dices que el objetivo es conservar el planeta de forma inteligente llegará a la conclusión que quienes más hemos destrozado el planeta somos los humanos y por tanto los enemigos del planeta somos los humanos y entra en ese ciclo de las famosas ciencia ficción Terminator etcétera que yo siempre cuento que obviamente los guionistas tienen que plantear mundos disruptivos para que se compre la entrada y vayamos al cine y nos encantan los malos en el cine una IA bonita el hombre bicentenario y alguna IA bonita son menos atractivas que Terminator bueno este es el planteamiento que plantea Bostrom pero justamente un planteamiento que está basado en un ataque que pueda tener un sistema de ciberseguridad hay por ahí un artículo muy interesante que hablaba de estos riesgos y ponía un ejemplo que me dio mucho la atención y ponía el ejemplo además lo fijaba en Alemania no sé por qué supongamos que tenemos un edificio público en el que tenemos robots de limpieza todo el servicio de limpieza son robots tenemos los robots y tenemos un lugar de aparcamiento de robots los robots también están en lugar de aparcados y hay un ataque a un robot y un robot se consigue entrar en su sistema se le dice se le instala una pequeña bomba y se le pone la imagen de la ministra hablando de la ministra del área de tal entonces en el momento con un sistema de identificación facial trivial y en el momento en que el robot en su proceso durante el edificio se cruce con la ministra explote tú le haces un ataque y puede estar durante un mes el sistema el robot yendo y viniendo haciendo su labor de limpieza pero el día que se cruce con la persona que la ha marcado explotará y asesinará a la ministra y lo ponía como un ejemplo de la seguridad de la seguridad y del ataque real y lo leía y dice vale es verdad si manipula un robot perfectamente esto puede ser algo que puede ocurrir con lo cual la seguridad y la robustez del componente continuo es fundamental con lo cual es verdad que en el ámbito de la seguridad nos plantea grandes interrogantes y esa gobernanza 360 grados está ahí y bueno obviamente como inclusión final hace falta un desarrollo cooperativo de los sistemas en este ámbito hay que manejar el riesgo y reducir la incendidumbre y realmente el debate social del miedo que en la sociedad ahora mismo la magia de lo que se conoce de la tercera ley comentada que lo que se desconocemos lo llamamos magia el otro día en el safety meeting de summit de Inglaterra cuando se reunió Elon Musk con el primer ministro inglés el titular de la prensa de la CNN Elon Musk acaba de decir que no vamos a necesitar trabajadores en el futuro que todo el trabajo se automatiza claro esto lo lee el ciudadano de pie y dice tira trágame dentro de diario estamos todos en el paro a veces se hacen afirmaciones que somos conscientes que no es verdad y hay un artículo muy interesante este fin de semana en el confidencial hablaba con todo lo ocurrido en OpenAI del circo de la de la IA pero al margen de cómo lo plantea lo que sí hay una realidad está lo que se llama las aceleracionistas quien desea poner el sistema de IA aunque no esté funcionando perfectamente el famoso apuesta de HGPD lo pongo en el mercado aunque no funcione y supongo que conocéis el caso de este abogado que utiliza HGPD tiene esto es real en Estados Unidos cuando utiliza HGPD tiene un juicio en el que no había por dónde ganarlo y le dice a HGPD búscame cómo hacer una sentencia que defienda a mi acusado y que se salve y HGPD le hizo una sentencia perfecta una argumentación para salvarlo pero claro fue al juicio y tal cual leyó la argumentación de HGPD de HGPD se había inventado jurisprudencia inexistente que garantizaba que era correcto el comportamiento del cliente y por tanto era todo legal salvaba ¿qué ocurrió? la otra parte le dice mire usted ni esta ni esta ni esta es jurisprudencia usted se la ha inventado y que en esta hora de juicio y grave el abogado por inventarse jurisprudencia que eso en Estados Unidos está penado es de esas las famosas alucinaciones entonces está lo que planteaba acelerar en la IA que no funciona todavía para estar en el mercado y bueno pues estaba este artículo que hablaba de los aceleracionistas frente a los altruistas y que en parte eso ha tenido que ver en la guerra en OpenAI la fundación estaba en el planteamiento altruista y inversores de OpenAI estaban en el planteamiento aceleracionista entonces está este debate de cómo hay que andar al respecto por último hablaba de este artículo agradecer a Javi Tecnalia Marcos Caber el electricista que hablaba de austriaco asesor de la Comisión Europea Marcos de Cornell y equipos de Granada que hemos trabajado conjuntamente en esta visión global que hemos planteado visión 360 grados de Transworthy en el que es un artículo en el que vamos a hacer plantear cuáles son los retos desde el punto de vista de Transworthy y en el artículo donde introducimos el concepto de Responsible System como el requisito hacia donde hay que converger y el diseño planteamos como objetivo en el paper esa visión global desde el ámbito filosófico hasta el ámbito tecnológico y con la idea con la construcción de un sistema de IA responsable bajo la auditabilidad del principio de auditabilidad y la imagen esa tan bonita pero que hace falta media hora para estudiarla a fondo forma parte del paper las imágenes de cómo hay que hacer ese proceso de auditabilidad de un algoritmo siguiendo la regulación actual muchas gracias aplausos aplausos en el artículo en el artículo